Tiene que estar confiadamente en nuestro Dios porque es la fortaleza Nosotros no podemos caminar sin que Dios esté con nosotros Si Él no camina, nosotros con nosotros no podemos caminar Como dijo, como dices, Señor, si Tú no vas conmigo, yo no voy Yo no camino, porque Tú eres mi fortaleza, Tú eres mi guía Amén Gloria a Dios Bendito Dios para siempre Gloria a Dios También en el Salmos 118 En el Salmos 118 Gloria a Dios También tenemos la palabra del Señor Gloria a Dios Jehová es mi fortaleza Gloria a Dios, Aleluya Bendito Dios En el Salmos 118 y su versículo 14 Salmos 118 y su versículo 14 Amén Amén Jehová es mi fortaleza Dice Mi fortaleza Y mi cántico es Es el Señor Él me ha sido por salvación Dios es nuestra salvación Dios es nuestra salvación Jesucristo 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 Es el único Que nos puede salvar En esta En este mundo Gloria a Dios Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y que la honra y la gloria sea para Él Gloria a Dios Bendito sea el nombre de nuestro Señor Vos de jubilo y de salvación Hay en las tiendas de los justos Gloria a Dios La diestra de Jehová Hace Proeza Amén La diestra de Jehová Hace proezas Gloria a Dios Vos de jubilo y de salvación Hay en las tiendas de los justos Si nosotros somos justos Delante de Dios Gloria a Dios Si nosotros somos justos Delante de Dios Hay en jubilo Salvación Hay en las tiendas de los justos Hay salvación Hay en vos Gloria a Dios Bendito sea la gloria de Dios También me puede acompañar en el libro De De Autonomio De Autonomio Capítulo 20 Verso 4 Gloria a Dios También es una palabra del Señor aquí Gloria a Dios Que Dios Que dio a los muertos 24 Gloria a Dios Amén Dice Dice Gloria a Dios Dice Dice así Porque Jehová Vuestro Dios Va con vosotros Para pelear Por vosotros Contra vuestros enemigos Para Para salvarnos Para salvarnos Amén Para salvarnos Y vos Y los oficiales Hablan Al pueblo Diciendo Quien ha edificado Casa nueva Y no la ha Estrenado Vaya Y muélvese A su casa No sea Que muera En la batalla Y algún otro Batalla Y algún otro Lo estrenen Lo estrenen Lo estrenen Amén Gloria a Dios Dice que Dice en el Dice en el Versículo 4 Dice que Dice que Dice que Él pelea Por nuestros Enemigos Dice Porque Jehová Nuestro Dios Va con vosotros Dice que Nuestro Dios Como decía Que Dios Él es el primero Él es el que Va con nosotros Él es el que Nos da fuerza Él es el que Nos ayuda En todas Las cosas Él es En el Salmo Dice Jehová Es nuestra Fortaleza Nuestro Dios Es el que Va con nosotros Él es el que Camina con nosotros El día Y de noche O cada rato Cada segundo Donde quiera que estamos Jehová Está con nosotros Bendito Dios Dice porque Jehová Nuestro Dios Va con nosotros Para pelear Por vosotros Contra nuestros Enemigos Gloria a Dios Dice Y los Oficiales Hablan Al pueblo Diciendo Quien ha Edificado Casa Nueva Y no lo ha Estrenado Vaya Y vuélvese A su casa Dice Dice que En el Dice que Antes En el tiempo Dice que Los jóvenes Los que Levantaron Casa Nueva Dice que No se iban En la guerra Porque Ellos Quienes Estrenado Su casa O los que Apenas Se casaron En ese tiempo Dice que No se iban En la guerra Amén Gloria a Dios Por eso Dice El oficial Dice Y los Oficiales Hablando Al pueblo Diciendo Quien ha Edificado Casa Nueva Los oficiales Hablaron Al pueblo Diciendo Que Que no se Vayan A la guerra Bendito Dios A la batalla Si no Si no Otro Lo va a estrenar En esa casa Si Si ellos Se mueren En la guerra O en la batalla Otro va a estrenar En esa casa Por eso Los oficiales Dijeron Que no No se No se La batalla Gloria A Dios Bendito En nombre De nuestro Dios Poderoso Dios También También En el mismo Libro El libro De Deuteronomio Capítulo 31 Verso 6 También En el mismo Libro Gloria A Dios Poderoso Dios En el mismo Libro De Deuteronomio De Deuteronomio Capítulo 31 Verso 6 En el mismo Libro Gloria A Dios Aleluya Jehová Jehová Es mi fortaleza Jehová Es mi escudo Bendito La gloria De Dios Él va Con nosotros Y pelea Con nosotros Gloria A Dios 31 Verso 6 Dice Esforzados Y cobrad Ánimo No temáis Ni tengáis Miedo De ellos Porque Jehová Tu Dios Es el que va Contigo No te dejará Ni te desamparará Gloria A Dios A ver Todo eso Todo dice aquí En el sábado En el doctor Novios Todo aquí Está confirmado En el Señor En el versículo 6 Dice Esforzados Todos los que están Aquí en la casa Del Señor Es un esfuerzo Que están haciendo Y cada día Tenemos que esforzarnos Para la Hombra De nuestro Dios Esforzados Y cobrad Ánimo Dice Tenemos que esforzarnos Tenemos que pedir Con ánimo A la casa De nuestro Dios No tenemos que pedir Con malas ganas En la casa De nuestro Dios Tenemos que pedir Con buen deseo Un buen ánimo Gloria a Dios Para alabar Y exaltar En el nombre De nuestro Dios Todo poderoso Gloria a Dios Dice Esforzados Y cobrad ánimo No temáis Ni tengáis miedo Dice No tengan miedo No temáis Otra palabra Dice No tengan miedo De lo que viene Como dice De lo que viene No tengan miedo Pueblo de Dios No tengan miedo De todas las cosas Que vienen Malas cosas Que vienen Nuestra vida Siempre tenemos Nuestra confianza En nuestro Dios Todo poderoso Porque para el No hay nada imposible Para el Todo es posible Gloria a Dios Bendito la gloria De los que se Esforzados Por ánimo No tengáis miedo De ellos A nuestros enemigos Porque Jehová Tu Dios Es el que va contigo Todas esas palabras Andan confirmando Aquí Gloria a Dios No tengáis miedo Hombre y mujer No tengas miedo Gloria a Dios No tengas miedo No tengáis miedo De ellos Porque Jehová Tu Dios El que va contigo No te dejará Ni te desamparará Gloria a Dios Que bueno Que bonito Nuestro Dios Es bueno A pesar de que nosotros Si nosotros Fallamos a Dios Siempre está con nosotros Siempre su mano Su gran amor Siempre Está con nosotros Aunque nosotros Fallamos a Él Siempre su amor Siempre Y la misericordia Siempre Está con nosotros Pero Que bueno Es nuestro Dios Que va con nosotros Todos los días Camina todos los días Con nosotros Si nosotros Vamos del trabajo Él va con nosotros Regresamos Está con nosotros Gloria a Dios Y no tengamos miedo Para nosotros Gloria a Dios Y siempre nos tiene un camino Para nosotros No hay por qué Si se cierra otra puerta Otro camino Pero Dios Es el que va con nosotros Como poderoso Y grande Gloria a Dios Aleluya Bendito la gloria De Dios Tenemos que esforzarnos Estar aquí En la casa del Señor Estamos aquí El martes Gloria a Dios Esforzarnos Domingo Los sábados Estamos aquí En la escuela En el Bíblico Los sábados Gloria a Dios Es un esfuerzo La verdad Es un esfuerzo Hay veces Hay veces Yo me siento Los sábados Hay veces Llego del trabajo Hay veces Hay veces Me siento cansado Me siento cansado Ahí conmigo Vamos a un tantito Y Hay veces Me siento Hay veces Me siento Agotado Pero hay veces Digo Señor Dame fuerza Porque hoy es sábado Tenemos que ir A estudiar En la hermana Y Gloria a Dios Que Dios Bendiga a nuestra hermana Erika Que está Esforzando Ella está Haciendo un esfuerzo De enseñar Su palabra A nuestro Dios Y Los lunes También Estamos Esforzando El disimulado Es un esfuerzo Gloria a Dios Los lunes También A veces Uno llega El trabajo Hay veces Hay hermanos Que no han podido Los lunes Por la misma razón Salen tarde Y vienen cansado En la casa Pero Lo único que yo no puedo Es decir Hermanos Es esfuerzo Esforzamos cada uno Para poder estudiar Para nuestro Dios Porque es el bien Para nosotros Gloria a Dios Bendito la gloria Nuestro Dios También me puedo Acompañar En el primero En el libro De las crónicas Primero 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Crónicas Capítulo 16 Verso 11 Gloria a Dios Bendito la gloria De nuestro Dios Todo poderoso Amén Amén ¿Lo tienen? Gloria a Dios Dice así Más de aquí Los hechos De Asa Amén Más de aquí Los hechos De Asa Primeros Y postreros Están Escritos En el libro De los reyes De Israel En el año En el año Treinta Treinta y nueve De su reinado Asa Asa Enfermó Gravamente De los pies Y en su enfermedad No buscó A Jehová Sino A los médicos Y durmió Asa Con sus padres Y murió En el año Cuarenta Cuarenta Y uno De su reinado Y los Y los Sepultaron En los Sepultos Que él había Hecho para sí En la ciudad De David Y lo pusieron En una Ata Ataúd El cual Llamaron De perfumes Y diversas Especias Aromáticas Reparadas Por expertos Perfumistas Hicieron Hicieron un gran Fuego En su Honor Gloria a Dios Dice Dice Más De aquí Los Hechos De Asa Primero Los Están Escritos En el Libro De los Reyes Gloria a Dios De Israel En el Año Treinta y Nueve De su Reinado Asa Firmó Gravemente En los ¿Quiénes? S ¿Quiénes? Primero de Trónico Capítulo XVI Or ¿Quiénes? O ¿Quiénes? XVI Capítulo XVI 16, 11 Gloria a Dios Capítulo 16, verso 11 Buscad a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Haced memoria de las maravillas Que ha hecho de sus prodigios Y de los juicios de su boca Oh vosotros, hijos de Israel Su siervo, hijos de Jacob Sus escogidos Jehová, Él es nuestro Dios Sus juicios están en toda la tierra Él hace memoria de su pacto Perpetuamente Y en la palabra Y de la palabra que Él mandó Para mil generaciones Del pacto que nos concertó con Abraham Gloria a Dios Amén Buscad a Jehová y su poder Estamos aquí para buscar a nuestro Dios Como dije Estamos aquí para buscar a nuestro Dios Buscar su poder Buscar su autoridad Buscar su fortaleza Buscar su guía Para que Él nos guíe un buen camino Gloria a Dios Para que Él nos guíe un buen camino Y para Para hacer el bien Gloria a Dios Dice la palabra Señor Buscad a Jehová Y su poder Buscar su rostro Continuamente Dice Tenemos que buscar El rostro de nuestro Dios Todos los días Continuamente Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre de nuestro Dios Dice Haced memoria de las maravillas Que Él ha hecho Nuestro Dios ha hecho Dios ha hecho grandes cosas Las maravillas que Él ha hecho Él ha hecho grandes cosas Del universo Y grandes cosas Hechas en nuestra vida Nosotros tenemos que alegrarnos De todo lo que Él ha hecho En nuestra vida Gloria a Dios Dice Haced memoria de las maravillas De nuestro Dios Cuantas maravillas Dios ha hecho Comprado por nosotros Y Él ha hecho grandes cosas Gloria a Dios Haced memoria de las maravillas Que Él ha hecho De sus hornillos Y de los juicios De su boca Gloria a Dios Dice El 13 Oh vosotros Hijo de Israel Su siervo Hijo de Jacob Sus escogidos Jehová Él es nuestro Dios Gloria a Dios Nosotros Tenemos que confiar En un solo Dios Como dije Tenemos que confiar En el Dios verdadero En el Dios Que Dios Que nos dio la vida Que Dios nos formó Que Dios El único Dios verdadero El Dios de Abraham El Dios de Jacob El Dios de Isaac Es el Dios de nosotros En esta generación Gloria a Dios Confiamos en Dios Y Él nos va a ayudar Bendito Dios Él es el único Que nos puede ayudar Gloria a Dios Bendito Dios Para siempre Gloria a Dios Bendito Dios A Jesús Amén Me puede acompañar En el libro De Isaías Capítulo 40 Verso 31 Gloria a Dios Jehová Venga aquí a Isaías Isaías También está confirmando Isaías Capítulo 40 Verso 31 Gloria a Dios Bendito la Gloria De Dios Amén Gloria a Dios Bendito Dios Para siempre Isaías 40 Capítulo 40 1 30 Gloria a Dios Aleluya Bendito la Gloria De Dios Bendito Dios Bendito la Gloria Bendito la Gloria correrán y no se cansarán, caminarán y no se batallarán gloria a Dios todas esas palabras están confirmadas en todos los libros todos los textos que traigo aquí gloria a Dios confirmando dice los que esperan Jehová los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas si usted está cansado, usted está cansado pedimos fuerza a nuestro Dios que Él es el que nos da fuerza Él es el que nos fortaleza Él es el que nos guía Él es el que, si usted está rotado gloria a Dios, pida fuerza a nuestro Dios, para eso estamos aquí y en la casa en todo el lugar pedimos fuerza a nuestro Dios para seguir adelante dice pero los que esperan Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se batallarán gloria a Dios si tenemos nuevas fuerzas no nos cansamos Dios está con nosotros y Dios nos dará nuevas alas gloria a Dios como recordó nuestro hermano pastor semana pasada gloria a Dios por el al final se cansarán gloria a Dios bendito la gloria a Dios todos los que esperan en nuestro Dios tendrán nuevas fuerzas nuevas alas gloria a Dios bendito la gloria a Dios amén 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 me puedo también me puedo acompañar en los libros de Efesios libro de Efesios capítulo 6 gloria a Dios bendito la gloria a Dios bendito la gloria a Dios bendito la gloria a Dios libro de Efesios en el mismo mensamento gloria a Dios bendito Dios todos los que esperan que va tendrán nuevas fuerzas gloria a Dios bendito la gloria a Dios cuando esperan que va gloria a Dios tendrán nuevas fuerzas por el al final y no se cansarán y no se faticarán gloria a Dios amén Efesios capítulo 6 verso 10 Efesios capítulo 6 verso 10 dice gloria a Dios por lo demás hermanos por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el en el poder en el poder de su fuerza fortaleza en el Señor en el poder de su fuerza gloria a Dios por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza gloria a Dios aquí aquí hablando en Efesios Pablo aquí hablando dice por lo demás hermanos míos fortaleceos del Señor como dije que nuestro Dios es nuestra fortaleza está confiado en nuestro Dios Él es nuestra fortaleza gloria a Dios dice Pablo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en su poder gloria a Dios bendito seros nuestro Dios dice vestidos vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las desechanzas del diablo gloria a Dios vestidos de toda la armadura de Dios gloria a Dios armadura bendito tenemos que estar orando tenemos que orar todos los días ayudar gloria a Dios buscarle a Dios tenemos que estar todo bajo la protección de nuestro Dios gloria a Dios dice vestidos de toda la armadura de Dios gloria a Dios así como un soldado está vestido de todo para estar listo en la guerra gloria a Dios bendito el nombre de nuestro Dios dice para que podáis estar firmes contra las desechanzas del diablo gloria a Dios así para estar firmes delante delante del diablo porque el diablo viene como león urgente pero nosotros estamos firmes y vestidos con la palabra y con el poder de Dios gloria a Dios bendito el nombre de nuestro Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor amén gloria a Dios dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados contra protestantes contra los gobernadores de las nievas de este siglo contra vuestros espíritus de la humanidad y las regiones celestiales celestes gloria a Dios tenemos que estar firmes hermanos tenemos que estar firmes hermanos y hermanos tenemos que estar firmes en el camino de nuestro Dios venga lo que venga nosotros estamos firmes armados en todas las cosas de nuestro Dios para que el enemigo no pueda con nosotros Jesús dijo orar para que no se quedara sin tentación gloria a Dios y Jesús dijo confiando en Dios también confiando en mí dice gloria a Dios también me puede acompañar en el libro de Abacuc capítulo 3 verso 19 gloria a Dios